Bueno, lo que ustedes están viendo es el video Vete y no vuelvas de Jotape, un boliviano que vive actualmente en México. Un productor boliviano que está incursionando en la música como cantante. Jotape está en contacto con nosotros y lo queremos saludar, lo queremos ver también. ¿Cómo estás Jotape? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mil gracias. Muy felices de estar con todos ustedes acá tempranito, tempranito. Acá son las 6 de la mañana, 6 y 10, 20 en realidad. Te hicimos madrugar, Jotape. Bueno, te hicimos madrugar, te estaba diciendo. Jotape, comentanos acerca de tu música, de tu actividad artística que ya se viene registrando hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Sí, mira, acabo de regresar directamente a la parte artística porque, bueno, yo vivo en Guadalajara hace mucho tiempo, yo me dedico a la producción musical. He tenido la suerte de trabajar con muchos artistas bolivianos, mexicanos, etcétera, pero la pandemia y pues el COVID me he hecho reflexionar y dije, ok, tengo que regresar a la parte artística mía. Y justamente estoy en eso y estoy presentando esta nueva canción que se llama Betty No Vuelvas, que es una producción y una composición mía. Y yo tenía la suerte de hacer un featuring con dos súper talentosísimas mexicanas, que son las chicas de Bémora. Una de ellas es la tecladista y corista de Pati Cantú y la otra es conductora de televisión y de radio acá en Guadalajara y son súper, súper, súper talentosas. Entonces ellas cantan también la canción y es una canción muy linda porque creo que habla justamente de lo que nos está pasando a todos. Bueno, a mí no, porque yo, gracias a Dios, no tengo ese problema, pero creo que mucha gente está pasando problemas de relaciones tóxicas tremendas y Betty No Vuelvas habla justamente de eso, ¿no? A mí no me pasa, dice Jotape, le pasa a un amigo, ¿no? No, yo soy felizmente casado, pero en algún momento sí me ha pasado, sí me ha pasado y me he inspirado también en eso. Pero creo que el tema fundamental es que esta pandemia nos ha hecho dar cuenta de que mucha gente te hace bullying, mucha gente te hace inmune a tus parejas, o sea, tu pareja, etc. Y creo que es el mensaje de Betty No Vuelvas es ese, ¿no? Que tienes derecho a ser feliz, a hacer tu vida y no permitir que nadie te la destruya o te la mueva. Y ese es el mensaje de la canción y con un coro pegamosísimo que creo que les va a encantar. Claro que sí, bueno, qué bueno que además de la música con el objetivo de que te pueda comercializar y difundir, que también tenga un mensaje interesante, ¿no? Para los jóvenes, para todas las personas, como es algo que repetimos todos y que practicamos todos, como es el amor. Y ahí hay relaciones que son muy tóxicas y habría que buscar identificarlas para poder alejarse, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el mensaje principal, ¿no? Porque creo que ahorita la pandemia ha aflorado todas estas cosas tan duras en las familias, en las relaciones. Y Betty No Vuelvas habla de eso, ¿no? Y yo sé que la gente en cuanto escuche la canción se puede identificar y estoy seguro que va a empezar a dedicar la canción a los tóxicos en su vida, ¿no? Y espero que realmente se les sirva mucho en ese sentido. Ojalá nadie se la dedique, ¿no? Bueno, esperemos que no, pero sí, es una buena forma de desahogo y les va a gustar muchísimo la canción. Tiene un aire muy fresco, muy pop, pero también tiene influencias de los 80, 90, del 2020. He tratado de fusionar muchas cosas y creo que ha quedado muy bonito. Bien, JP, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué se busca con esta canción? ¿Qué esperas con este tema? No sé, que se conozca a nivel internacional, en fin. Bueno, de hecho, el trabajo fundamental es compartirlo con la gente, ¿no? Esa es como la meta más importante. Y obviamente, gracias al trabajo que estoy realizando con María Montero, que es la persona que me está apoyando en todo el tema de medios y MM Music Group México, estamos realmente abriendo muchas, muchas fronteras y llevando la música mía a más lugares, ¿no? Entonces, la idea es interactuar mucho con la gente, conectar con la audiencia, que la gente pueda descubrir el trabajo que yo hago y se siente identificado con las canciones. Creo que dar un mensaje positivo ante todo, ese es como el mayor objetivo. Y sabes qué? Inspirar a la gente y a que más artistas se animen a lanzar su música ahorita, ¿no? Creo que es un momento fundamental para ser artista. La gente necesita escuchar cosas positivas, necesita escuchar música nueva. Y pese a que ha sido un golpe duro la pandemia y la cuarentena y económicamente también nos afectó muchísimo a los músicos, creo que es un gran momento para ser artista porque el público necesita nuevas cosas y necesita mensajes positivos. Perfecto. JP, gracias por acceder a esta entrevista. Que te vaya de lo mejor posible. Estaremos pendientes, obviamente, para tus nuevos materiales. Muchísimas, muchísimas gracias y aprovecho rapidísimo a invitar a toda la gente a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook como JP Produce, en Instagram como JP Produce, en YouTube como JP Produce, en TikTok como JP Produce. Y en mi casa estoy como esposo abnegado y papá de mi hermosa neta. Ay, qué bueno. Gracias, JP. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Besitos. Bye, bye. Chao, chao.